Todo libre, luces apagadas, todo en arco verde Muy bien Muy bien, off, off Libre a la izquierda Libre a la izquierda Informe 1500 pies directo progreso 1500 directo progreso Sería para detención así Procedido notifique, próximo a Copiado llamamos, próximo a los programas Los pichones entero ahí a la derecha Los que pelean con el viento Mike Yankee Mike, autorizado a despegar Izquierda, vuela Canelones, mil pies Risa de Bravo Fondereco Bravo Fondereco, el de Bravo Fondereco Se elija plataforma y posterior cabecera nuevamente para proceder con la derecha Procedido Bueno, vemos que se pasa arriba de esta casa No se vea nada Bon Acá 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 Cambia la perspectiva Acá 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.